Sí, por supuesto, era un anhelo que tenían muchos trabajadores del interior de por ahí tener un lugar donde se los pueda cobijar cuando lleguen a Capital, ¿no es cierto? Y bueno, era una deuda pendiente que tenía la UOM con esos afiliados. Creo que se llevó a cumplir un sueño realmente y bueno, que lo llena de satisfacción a todos los trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica porque bueno, de ahora en adelante los afiliados junto con su familia podrán tener un lugar donde poder descansar y bueno, partir y disfrutar lo que es todo lo que brinda la Capital, ¿no es cierto? Así que me parece fantástico y también está la posibilidad para aquellos afiliados que por ahí tengan pariente internado en algunos nosocomios, ¿no es cierto? Porque por ahí sabemos que eso sucede muy a menudo y por ahí en los hoteles que nos derivan no están en condiciones para recibirlo. Bueno, sabemos que eso también sería una buena posibilidad para que ellos también puedan descansar y a partir de ahí acompañar al ser querido que está atravesando una situación difícil, ¿no? ¿Cómo está hoy la cobertura de la obra social? La obra social, bueno, está trabajando duramente, le está tratando de cada día mejorarla un poquitito más. Sabemos que obviamente ahí por ahí las situaciones de los costos son muy elevados, pero bueno, le ponemos todo el esfuerzo y todas las ganas y tratamos de afinar siempre el lápiz para que la, digamos, las finanzas cierren, los números cierren a fin de mes, ¿no? Digo, esta apertura, esta presencia, esta recorrida se da también a días de la celebración de la jornada del Metalúrgico. Sí, sí, teníamos por ahí la preocupación en su momento de que se podía hacer una inauguración el 7 de septiembre, por ahí no es que no lo veíamos con buenos ojos, pero por ahí chocaba también con el festejo en distintas sesionales, ¿no es cierto? Porque por ahí los secretarios queremos agasajar a los compañeros afiliados, a los trabajadores de la metalmecánica y bueno, por ahí uno quiere estar en los dos lugares, ¿no es cierto? Me pareció atinado que lo hayan corrido para este, digamos, este martes y bueno, y que podamos disfrutarlos todos realmente. Pero, ¿cuál es la situación del sector? Ya estamos llegando a, transcurriendo el mes de septiembre, ¿cómo viene el año? ¿Qué pasa en Mercedes con los talleres? ¿Hay despido y adelante de vacaciones? ¿La situación es normal? La situación es normal dentro de la preocupación, ¿no es cierto? Nos preocupa y nos ocupamos, realmente estamos permanentemente en contacto con los cuerpos delegados para ver cómo están los establecimientos en cuanto al funcionamiento, ¿no es cierto? A la parte operativa y bueno, sabemos que por ahí trabajadores que por ahí son sensateados por alguna otra situación que no tiene nada que ver con la baja producción, ¿no es cierto? En Mercedes, sabemos que hay en otros lugares de la Argentina que está golpeando mucho, realmente en nuestro sector y bueno, y tratar desde este lado ver qué política vas a llevar adelante este gobierno que no nos favorece para nada lo que es la industria nacional. Nosotros somos defensores a férrimos de la industria nacional, sin mano de obra, Argentina, no hay industria nacional. Entonces creo que por ahí la indiscriminada importación de productos que nos lastiman mucho a nuestra fuente de trabajo, creo que es una preocupación permanente del sector industrial en la parte del metal mecánico para nosotros. Y bueno, no tan solo para nosotros, porque hay muchos trabajadores que por ahí vienen de la testil, del cuero, que también sufren las mismas circunstancias, ¿no? La última, bueno, sabemos que por estas horas está trabajando en el tema también de organizar lo que son los cuerpos delegados en distintas fábricas, talleres. Sí, estamos obviamente con las carpetas poniéndolas al día, ¿no es cierto? Que hay compañeros que por ahí ya están llegando al periodo de cumplimiento como delegados. Bueno, estamos trabajando en distintos establecimientos para llevar adelante el ejercicio democrático de las instituciones y también obviamente los establecimientos donde los compañeros eligen a sus representados a través de los cuerpos delegados. Digo, usted está dejando en claro que son los propios trabajadores los que definen sus representantes. Sí, así es, los propios trabajadores son los que eligen a los compañeros que los van a representar y siempre decimos de la mejor manera. Entonces, eso nosotros avalamos y aportamos de nuestro lado toda la documentación para que ellos puedan tener la certificación y la acreditación de que son los delegados, bueno, elegidos por los propios compañeros en un ejercicio democrático llevado adentro del establecimiento. ¡Suscríbete al canal!